Buenas noches, esto es para el Festival Internacional de Poesía, La Habana 2024. Yo soy el poeta Hesley Rodríguez Díaz, del municipio de Los Arabos, en la provincia de Matanzas. El poema se llama El demonio limítrofe en las cicatrices de Edgar Allan Poe. Cría cuerpo que te sacarán los ojos. Proverbio popular. Nunca más vienes del cuerpo, desde las cicatrices de Edgar Allan Poe. No soy la marca perdida en el ave fénix. Transmundo los cuerpos en minúsculas partículas, hierbo y consumo sus cicatrices. Soy de rojo cuando ocurrece la materia. Ingreso a un mundo desconocido. Voy transformando, devorando, limpiando, extrayendo los poros de los cuerpos neutrales, entre pupila agatadas por los sueños. Nunca más en los ojos del cuervo que cicatrizan a Edgar Allan Poe. Provengo del putrefacto olor a muerte. Y desde la muerte, pruebo el sabor triste y álculo de la soledad. Al sueldo la vez, dibujo sonidos en las fisuras del pensamiento, como un devorador de almas alimentándose, cimentando en la superficie y enterrándose en las profundidades del abismo. Nunca más viene del cuerpo, desde las cicatrices de Edgar Allan Poe. No vivo en cualquier leyenda. No me oculto tras un hemisferio antagónico. Salgo de la herida que se extiende en los tejidos, en la polvareda de los cadáveres y sus raíces. Vestillos que acumulan pocas luces. Extraigo cada néctar, limítrofe. Conozco el demonio desde Hippercreepers. Cuando alimenta su naturaleza, trago, bebo, consumo cada átomo de dolor. Me restablezco con cada uno, segundo a segundo, agrietando, descubriendo, perpetuando los papas desmudecidos. Rostros y cuerpos amorfos, conforme a la ley terrenal. Tras una simetría, segmentos que juntan los verbos, escapan del escaso y subyacente oxígeno. Agotan un adyacente espacio vacío. Pierden la simetría al cuadrado, de cúbito supino, de cúbito crono, de oráculo a oráculo, como Harry Potter en busca de la piedra filosofal. Nunca más en los ojos del cuerpo que cicatrizan a Edgar Allan Poe. Escalo cada cimiento, me harto hasta perder el último hálito entre las voces muertas, con el delirio del gusano que mezcla y cose su propio hilo en la materia descompuesta. Como la última fracción matemática, juego con la praxis milenaria y las energías que se articulan los rostros, llevando la presencia inesalta en la costura a las almas que no sangran. Nunca más viene del cuerpo de las cicatrices de Edgar Allan Poe. Una voz evade al deleite el paladar minucioso, energías que extraigo y perfuro en las sombras del silencio. Una aire casi disuelta, nota tras nota, hace vibrar la melodía indeleble dentro de un piano inexistente, perplejo e inacabable. Nunca más en los ojos del cuerpo que cicatrizan a Edgar Allan Poe. Me trago la luz del mutis en cada ruptura del pensamiento y los ratitos lejanos. Me escondo en los espacios vacíos y secretos. Los flamentos de mi alma abrazan otras almas, consumidas por mis sombras o tal vez por ninguna. Ningún alma cicatriz abaga en incidiente rectángulo que verpora el antiguo rostro, el gemido placer de mi guerra. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, dijo el cuerpo entre que Dios. Muchas gracias. Gracias.